Ariadna Ayala, candidata a la Alcaldía de Atlitsco, presentó una propuesta enfocada en el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras de Atlitsco. La iniciativa de Ariadna Ayala consiste en brindar un apoyo de 10.000 pesos a 100 mujeres emprendedoras con el objetivo de fortalecer el bienestar y la economía familiar en el municipio. Ariadna Ayala explicó que este apoyo financiero se destinará a mujeres que deseen iniciar o fortalecer sus proyectos empresariales en diversos sectores como gastronomía, artesanía, servicios, entre otros. Todas hemos deseado emprender un negocio y para apoyar a las mujeres que se enfrentan a este reto, vamos a crear el programa Mujer Emprendedora, con el que brindaremos 100 apoyos de 10.000 pesos a cada microempresaria atlixquense que quiera crear, impulsar o hacer crecer su negocio y así fortalecer a la economía familiar.